Singa, veni, que actuna. Veni, Espíritu, que está. Veni, Espíritu, que está. Veni, rey, alvo, Espíritu, me enlis tu omnisidad, en beso me en la gracia, que tú creas finis pectora. Vigiceis parardicus, ardissimidonum Dei, fonsivus inimis caritas, en espiritaris unzio. Tu senti, formis munere, ectus paterne dexteren, tu rite, pomnis, sultatnis, sermone, ytans, ytans, sutura, accende lumens sensibus, en cundamorem corribus, il te hermanos, mi corporis, virtuse, firmans, fertentis. Ostem, re, pelas, nomcius, pacem, quid omnes, propinus, tructores, sic, e predio, pitemus, omne, noxium. fredesciamus, sabadrem, nostamus, sanque epilion, decodriumus, que spiritum, pelamus, pulussonsi, tempore, eopatis, gloria, et divi omvia votumis, surrexit, acpada, grito, insegurorum, segura. Amen. Te amites, spiritum tu, hume, prea, puntur, etremu, paris, paciente, porintum, se ius ripauta, pideum, santi, spiritus, illustratium, enamu disiniodem, spiritu, recta, satede, jete, eius senta consolatione, valdere, recistum, namilum nascum, amen. Amén. 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 Este es el símbolo de la Iglesia de Jesucristo. En el cual en los idiomas, en las lenguas, el corazón, el corazón es nuestro espíritu, nuestro ser humano. Y es el que nos ha creado en nuestro corazón. as the most precious man can proceed. Unfortunately, original sin and our sins have broken and somehow ruined this beauty of man's heart. Therefore, in the whole world remains only two hearts which have never been stained with any sin, which remain this beautiful expression of infinite love, the heart of Jesus and the heart of man. You have to describe either one after others of all his life, of what he did, of all his privileges, or all together in one, his heart. Yes. 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 Oh. Yes. 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 en Alemania, de St. Gertrude, de Helfda, de Mactil, de Hackepol, de Magdeburg, que estos grandes mysticos tuvieron muy especial revelaciones de Dios para considerar esta hermosa amor de Jesús, que es simbolizado en su alma. Es muy interesante que Dios tiene un plan en revelar su corazón. Y por lo tanto, Dios tiene que decirte que este mundo se le convierte en un libro. Es decir, Dios tiene que decirte que este mundo se le convierte en un libro. Y se le convierte en un libro primero, que tenemos que decirte que todos los que nos entiendan. en la catechism. Cuando nos preguntamos, ¿Quién es Jesucristo? Primero es que Él es Dios y un hombre, pero en una persona y en dos naturas. Es el Señor es el Padre, y el Padre, y el Padre, y la Iglesia. Es el Padre, y el Padre. Es el Padre, y el Padre. Y el suverano al high priest, y el suverano y el suverano, y el suverano al profesor. Y el suverano al profesor, los profesores siempre dicen, Master, Master is the teacher. And then afterwards, we consider not only what Jesus is, but what He does. His words, His gospels, His doctrine, His miracles and His deeds, His work in the church, His presence on earth until the end of the times, His miracles, He continue in our hearts with the sacraments, we can say that the Council of Trance is in this point somehow like a like a like a like a summit which has been reached explaining in all details all what Jesus Christ is and what He did. Y es justo después que Dios decidió que ahora es el momento de mostrarles mi corazón. Y 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 el momento de mostrarles mi corazón. Y los líderes de la iglesia de la iglesia. Y los líderes 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 de la iglesia. Revealed itself. Ever since the devotion to the sacred heart is one of the most important sources of our spiritual life. por lo que es importante que hasta el final de la época de la iglesia de la Iglesia de Jesucristo en cuanto al final de la iglesia de Jesucristo en cuanto al final de la iglesia de Jesucristo. Pero, como ya mencioné, Jesucristo nos quiere dar más algo. Jesucristo en cuanto al final de la iglesia de Jesucristo en cuanto al final de la iglesia, Jesucristo en cuanto al final de la iglesia de Jesucristo en cuanto al final de la iglesia, Jesucristo en cuanto al final de la iglesia de Jesucristo en cuanto al final de la iglesia, Jesucristo en cuanto al final de la iglesia de Jesucristo en cuanto al final de la iglesia, Jesucristo en cuanto al final de la iglesia de Jesucristo en cuanto al final de la iglesia, 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 La Iglesia de la Iglesia ya le proclamó a la ever-vergina. Para proclamar la puridad de la Iglesia, la virginidad. La Iglesia de la Iglesia ya le proclamó a la puridad de la Iglesia. Y eso es un tiempo que nos quedó mucho tiempo para volver a la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia ya le proclamó a la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia, Nosotros sabíamos que ella ha aparecido en order to help countries to converse. Así que ella es Immaculate Concepción. Que ella ha recibido en su cuerpo y su alma en su alma en su vida. Que ella es mediátric de todas las bendiciones. Dios nos da todas las bendiciones a través de Mary. Y la hermosa es la hermosa es la hermosa es la hermosa. La hermosa es la hermosa es la hermosa es la hermosa. Miren de los santos. Sos. Primero, las hermosas es la hermosa es la hermosa es la hermosa es la hermosa, como dice todos estos cero quarters. y se puede pensar en el sentido de que el sém es donde está, y se ha sido muy raro en el sentido de que el sém es el sém. Y desde entonces, tú has pictures of the pure heart of Mary, tú sabes, que se ha rodeado con un crown of roses. Y se trata de que se muñeca, que es su espíritu que se muñeca en su alma. porque ella es una madre que es un sueño. Pero solo en 1917, en Fatima, la señora primera vez que el mundo a su corazón. Y ahora, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a su vocación, a su role. Haciabu sin 성심께서 약한 목걸이 있습니다. Now a lady defines herself in the moment when she shows her heart. Haciabu sin 성심이 우리에게 이 세상의 단신 성심을 보이시면서 무엇을 하는 성심인가를 가르쳤습니다. She says, My Immaculate Heart will be your refuge in the way which leads you to God. And if you read this well, it is given the Immaculate Heart as the way which leads us to God present here amongst us. And this is the Sacred Heart. So I told you that as through Mary we will come to Jesus, so through the Immaculate Heart of Mary we will come to the Sacred Heart of Jesus. And this is the deepest purpose and role of the all apparitions of our lady in Fatima. Tomorrow we will examine a little bit all the most important points of the message of our lady in Fatima. And we will discover that in the deepest message of this, the deepest message of the deepest sense of this, each of the points of our lady's revelation in Fatima, in the deepest way leads us to the Sacred Heart. So first we will consider what our lady revealed about the Immaculate Heart. And then afterwards we will discover what Jesus Christ wants to show us with the Sacred Heart. And then we will discover another thing that the Sacred Heart of Jesus will return us to his mother and make us yet better understand who is her, what is her Sacred Heart. And this is a new reality which we name the United Hearts of Jesus and Mary. So this is a very, very deep consideration of maybe a deepest of what is Fatima and what is the Sacred Heart. So this is the Sacred Heart of Jesus and the Sacred Heart of Jesus and the Sacred Heart of Jesus. And through this deepest consideration leads us to nobody else than our SSPX and Archbishop Eiffel. So this is the Sacred Heart of Jesus, the Sacred Heart of Jesus, the Sacred Heart of Jesus and the Sacred Heart of Jesus. And then also the MI. And it's the Sacred Heart of Jesus. Because the emblem of both is the United of Jesus and Mary. ¿por qué es el que son peor 10 se la robo y el que son peor 10 se la robo? Entonces, todos los peor 10 se la robo pueden ver de forma que nadie se le diga en el que se le diga. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 que nos queremos dar. Ahora veamos, la señora que dice, lo que la mujer dice, lo que dice. La primera vez dice que la hermosa y la Mary de Jesus So you see, first he says, the heart of Jesus and Mary. And the second, the person, as he says, the holy hearts of Jesus and Mary. And the third, he speaks even more precisely, his most sacred heart and her immaculate heart. And finally, the angel wants to introduce the children and us deeper and deeper in this mystery of the hearts of Jesus and Mary. So what means that? You know, first of all, he wants to make us understand what means in Jesus and Mary, what is meaning the hearts of both, the heart itself. As we have already said, the heart is the center of our personality. The heart is the most precious value we will have. The heart is our intimacy. The very source and fountain of our life. The seat of our love. So the most precious, we find in Jesus and Mary, is that what Jesus, what what the angel wants to present us? Look, what is the precious, most precious in Jesus and Mary, it's our hearts. And now the great, great astonishing word, these hearts of Jesus and Mary. So infinite in their dignity, so infinite in their dignity, so incredible, great, so full, full of all treasures, are attentive to the voice of your miserable, ridiculous supplications. And yet the very beloved divine that is truly important to the heart of your children's heart. So great thanks to His spiritual heart. We are here to be upon his ability, my ability to use our hearts of Jesus and Mary. So that is truly the importance of the authority that gives us your heart. We are here to be upon us and your intent to accept our parents' children's heart. Este es otro modo, porque el corazón es amor, el corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. Y también el corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. El corazón de Jesús y María se abran a nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque los dos síntomas, los hombres, los hombres, los hombres y las mujeres. En este casa solo es la belleza, solo la luz, la lluvia y la hermosa de la vida. ¿Por qué? Los dos sonidos son todos los hermosos y todas las cosas que se han utilizado. Ahora sabemos que estos sonidos no solo se agregan, sino que son los deseos de desigualdad. Pero los dos hermanos tienen un plan con nosotros. Los hermanos tienen un plan. ¿Y este plan es lo que es? El plan es full of mercy. ¿Y este plan es lo que es lo que es? Mercy es un palabra que es compuesto de dos palabras. Mercy es misericordia, que significa miseria. Miseria, nothingness, emptiness. Clar бесп TO die misma ley es miseria. Cordia es del corazón. Cordia es el corazón. Cordia es el corazón. This is the Holy Heart which turns towards the nothingness . The misery. This is the Holy Heart which turns towards the nothingness. The misery takes you out of your dirt and misery of your nothingness and fills you with the treasures of his heart. Y ellos son sucesivamente, ¿qué es su vida? ¿Qué es su vida? ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios. Y su eternidad en el amor de Dios. El amor de Dios y Mary de Dios es su alma. El amor de Dios y Mary de Dios es el amor de Dios. similar to theirs. And then finally in the third apparition in the prayer in the second part of the prayer of the angel he gives even a more precise explanation. He speaks of the sacred and the immaculate arms. So you must know that when the devotion to the heart of Jesus came it was never called sacred heart sacred heart but holy heart of Jesus admirable heart of Jesus. The word sacred heart or sacred heart is a term which comes together with his apparitions in paralemonial in farlemonial to Saint Margaret Mary. y como nosotros nosotros también también hay una alegría que el primero que murió, hacerla y venerable y se compóse a Mary's мечes la palabra «imaculate» solo el admirado del amor y la tuya oluz, los espacios incluso la divina, los espacios que nunca se miran En el tiempo, no hay nada de corazón, ni nada de corazón. Además, los señores de los que tienen un buen corazón, no hay nada de corazón, ni nada de corazón. El Señor en el espíritu de ellos no se llama el espíritu de la tradición del espíritu de Dios. Y solo ahí, pero en ese sentido, en el espíritu de la tradición. Primero en el espíritu de los espíritu de Dios. El espíritu de los espíritus de Dios. Y el ángel de la anécdida de Mary en la Bội, y el ángel de estas casas no son constructivas ni un objeto abstracto y más muy concreta en histórico realidad. Es decir, hay muchos misterios que tienen un maravilloso significado, que es un maravilloso significado, que es un maravilloso significado. Pero aquí es diferente. Es sólo una hermosa consideración, sino una hermosa realidad. Es la historia. Es una verdadera historia en el mundo. No, eso es realmente no es la que Jesús y Cristo, que es la cual el padre de Dios. La Iglesia de Maira de Maira, que el padre de Maira de Maira de Maira, que la iglesia de Maira de la Iglesia de Maira es lo que nos explica en el sentido de qué significan realmente. Really mean? They communicate us, their requests. Y a nosotros que nos gustan. Y a los que nos gustan en los sentimientos. Así que es nuestro objetivo de entrar en este misterio. No hay que intentar isolar el otro. Porque estamos en real peligro. No hay que entender. Primero vamos a pedirle a Dios. Y luego vamos a pedirle a Dios. Pero ellos son completamente diferentes. Y luego hay que entender. Y eso es muy mal. Y eso es lo que aprendemos. Y luego podemos descubrir quiénes son realmente. Cada uno, particularmente, y ambos juntos. Unos. Entonces hoy como ya anunció, el exilio de la Iglesia de Atuañate de la Iglesia. para recordar por ahí nos vamos a ir para recordar su mensaje y luego nos vamos a poner y nos vamos a preguntar qué significa Y luego nos vamos a hacer qué significan nos va a realizar en el momento nos vamos a realizar lo que el antico es lo que nos va a realizar a que realmente nos va a entender Y eso es realmente lo que significa que ellos están en atención a nuestra supplicación. Y ellos tienen un diseño de los queridos. Ahora veamos, su plan, su plan. ¿Cuál es nuestro plan? Dios tiene para nosotros. Nos vamos a tener un plan que nuestra iglesia con Jesús y Mary. Con Jesús y Jesús y Jesús. y Jesús y Jesús y Jesús y Jesús y Jesús y Jesús de Jesús. Y este plan es su glenicidad, su perfectidad. Y este plan es su glenicidad, su 완벽idad. Es su glenicidad, su glenicidad. en el mundo en el mundo en el mundo pero el plan es también el plan que hay que usar para ir a la vida para que hay que usar el plan para que hay que usar si alguien que hay que tener la vocación es exactamente nada más pero exactamente para que hay que usar los 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 que cinco los años jamás de antor o pán y no y y ah y ah 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 Amén.